... Están viendo la imagen en directo de uno de los lugares que merece la pena visitar estos días... ...es el stand que está ubicado en la plaza Zorrilla de Valladolid Capital... ...para informarnos de la importancia de conocer el ictus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es importante conocerlo porque el 90% de los casos... ...se pueden prevenir y porque el índice de mortalidad es elevado. El ictus representa la primera causa de mortalidad en mujeres, la primera causa... ...cinco veces más que el cáncer de mama, 120.000 afectados en España cada año... ...uno de cada seis, le impartece el tiempo importante, pues fundamental... ...el tiempo de actuación, detección de actuación. Si no actuamos correctamente... ...las posibilidades de superación son realmente escasas. La mayoría de los pequeños municipios de la provincia no tienen ni recursos... ...ni conocimientos para actualizar sus páginas web... ...por eso desde Toma la Palabra han hecho una propuesta en el Pleno de la Diputación... ...que ha sido aprobada por unanimidad a pesar de que otros partidos... ...pogaban por que la medida fuera para todos. Lo que os propongo, a ver si os parece bien a todos los grupos... ...es que aprobemos hoy en Pleno esta propuesta para los municipios... ...de menos de mil habitantes, por considerarlos los de más urgencia... ...y elevemos a comisión la posibilidad de ampliar este servicio... ...que ya nos comprometemos hoy a prestar a los municipios de menos de mil... ...a los municipios de más de mil. Hoy conoceremos un poco mejor a Javier Carranza... ...el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid a Boca... ...por apostar por la mediación y avanzar en el proyecto de unificación de sedes. Plaza de la Justicia, ya no llamo campus... ...¿por qué? Pues porque ya no es un campus, es una plaza, la Plaza de San Pablo... ...y alrededor de la Plaza de San Pablo poder aglutinar todas las sedes judiciales... ...esta sede, esta casa, la de enfrente, que aloja ahora a jugadores de instrucción... ...y otros juzgados, y luego el edificio que pueda hacerse... ...o que pueda reorganizarse en la zona del Colegio de El Salvador. Es viernes 27 de septiembre, comienzan las noticias de la 8 Valladolid. El ictus es la primera causa de muerte en las mujeres... ...a pesar de que se podría prevenir el 90% de los casos... ...por eso es tan importante conocer los síntomas... ...y aprender cómo se puede prevenir. Llevar unos hábitos de vida saludables es la clave... ...pero a veces no es suficiente, por eso es muy importante conocer los síntomas. Beatriz González, muy buenas tardes. Hoy y mañana, Inés Acarpa, de la Plaza Zorrilla de la Capital... ...se los enseñan esos síntomas a mayores y pequeños. Buenas tardes, Laura. Así es, en esta carpa tienen preparadas varias actividades... ...para informar a la población acerca del ictus, una enfermedad algo desconocida. Aquí, por ejemplo, proyectan vídeos explicando cuáles son las causas... ...y cómo se puede prevenir. Y aquí, un mimo escenifica cuáles son los síntomas... ...como, por ejemplo, la flacidez en la cara... ...o la pérdida de sensibilidad en alguna de las extremidades. En cualquier caso, lo más importante es actuar con rapidez... ...y llamar al 112 para que nos proporcionen la atención necesaria... ...porque, como decías, el 90% de los casos se pueden evitar. El ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres... ...y en España cada año 120.000 personas lo sufren... ...pero el 90% de los casos se pueden evitar. Prestar mucha atención al control de la tensión arterial... ...a los niveles de colesterol y, sobre todo, muy importante, al tabaco. El abuso de tabaco y, además, otros factores de riesgo... ...con el sobrepeso, diabetes... ...todos ellos, hoy en día, fácilmente controlables. También se puede prevenir cuando se detectan los síntomas. Lo importante es saber actuar. Entonces, hay tres síntomas principales, que son cara, abarazos y habla... ...se te puede caer un poquito la cara, no levantas correctamente los brazos... ...o hablas raro. Entonces, a continuación, si eres capaz de detectar uno de los tres síntomas... ...lo siguiente es llamar al 112, ¿vale? El hospital no se va, como decía el doctor al hospital. Te llevan y te llevan los servicios de emergencia... ...porque están coordinados servicios extrahospitalarios e intrahospitalarios... ...para hacer que esa actuación sea lo más rápido posible. Para acercar la enfermedad y toda la información posible sobre ella a la población... ...se ha instalado un stand en la Plaza Zorrilla de Valladolid... ...en el cual mayores y pequeños aprenderán a detectarlo... ...y a evitarlo en la medida de lo posible, porque, según las estadísticas... ...una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. El martes que viene en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valladolid... ...Ciudadanos pedirá que se haga un estudio completo de los gustos de los jóvenes de la ciudad. Dicen que es necesario para diseñar actividades de ocio para que ellos... ...y les sirva así para reducir el botellón... ...porque los programas actuales Vaya Tarde y Vaya Noche no tienen atractivo. También piden que la policía sea más contundente y multe a quienes hagan botellón. Tienen un índice de usuarios muy bajo, con lo cual el éxito es verdaderamente cuestionable. Hay que educar, pero mientras llega la educación, que es en lo que nosotros más creemos... ...en seguir modelos y en proporcionar alternativas, también hay que tener una mayor acción... ...por parte de la Policía Municipal. La Diputación va a conceder la medalla de oro de la provincia a Jesús Julio Carnero. Es uno de los titulares que nos deja el Pleno celebrado hoy por la institución provincial. Sesión en la que también se ha hablado de la cobertura de internet en los pueblos... ...o de actualizar las páginas web de los municipios más pequeños. Toma la palabra, pide que se ponga en marcha un servicio de mantenimiento y actualización... ...de las páginas web de los ayuntamientos de municipios de menos de mil habitantes... ...por entender que son los que más dificultades tienen para ofrecer este servicio. Que cada ayuntamiento disponga de una página web es fundamental para que estos puedan dar cumplimiento... ...de su obligación de transparencia, para servir como una vía de comunicación... ...entre el ayuntamiento y sus vecinos, para cualquier gestión informativa... ...y también como un escaparate imprescindible que presente el municipio a cualquier persona... ...que pueda encontrarse navegando por internet desde cualquier parte del mundo. Vox no lo considera prioridad pero lo apoya y Ciudadanos no se opone si económicamente es viable... ...aunque matiza que para ello es necesaria también una buena conexión a internet. Partido Socialista por su parte quiere ir más allá. No solo los municipios de menos de mil habitantes porque pasando de más de mil habitantes y con creces... ...también no hay gente preparada ni recursos en los ayuntamientos para atender esta página web. El Partido Popular recuerda que hay una comisión en la Diputación encargada de estos asuntos. No nos oponemos a ello pero sí que nos gustaría lo primero no sobrepasarnos de la propia comisión... ...y no pasarla por alto y lo segundo pues estudiarlo de tal forma que una vez que tomáramos la decisión... ...el servicio se ofreciera de forma correspondiente y de forma debida. Finalmente la propuesta de toma la palabra para mejorar el servicio de páginas web... ...en aquellos municipios de menos de mil habitantes ha salido adelante por unanimidad... ...aunque se ha acordado también por unanimidad elevar a la comisión correspondiente... ...el estudio de este servicio para las localidades de más de mil habitantes. De momento no hay acuerdo entre los funcionarios y la Junta de Castilla y León... ...por eso han convocado huelga para el 6 de noviembre. Luchan por la aplicación de la jornada de 35 horas. Desde el Gobierno regional están dispuestos a sentarse a negociar sobre ello la próxima semana... ...e incluso se muestran optimistas de alcanzar un preacuerdo. Apenas ha pasado una semana desde que tomara posesión como presidente de la audiencia... ...y Javier Carranza defiende a ultranza su visión de la justicia. Sabe que es imprescindible aliviar al sistema de carga de trabajo... ...que sea más cercano a los ciudadanos y facilitar los trámites. ...y lo que ha denominado Plaza de la Justicia marcará en parte su quehacer diario los próximos cinco años. Enérgico, convencido y apasionado, Javier Carranza muestra el amor por su trabajo con la palabra y el gesto. Lo hizo hace siete días y no cambia su guión. Su vida siempre ha estado marcada por los retos, los primeros lanzados por su padre. Ahora se los marca él. Sabe que Valladolid necesita, olvidando el pasado, mirar al futuro y al proyecto de reunificación de sedes. Una vez que tengamos la parcela necesitaremos construir el edificio... ...y para eso tiene que entrar el Ministerio de Justicia. No tiene mucho sentido que haya una dotación presupuestaria y todavía no tenemos parcela. Primero la parcela, después será el momento de con nuevos ímpetus... ...y además diciendo ya está el tema este solucionado, señor ministro, vamos a hacer dotación presupuestaria... ...y tomar la decisión política para construir el edificio. La Plaza de la Justicia marcará su agenda. Está pendiente de una reunión con Óscar Puente para abordar, entre otras cosas, este asunto. Tiene los pies en el suelo. Sabe que tardará años en ser una realidad y es la base sobre la que llegarán otros cambios. Es un requisito necesario para la implantación de la nueva Oficina Judicial. Es muy difícil implantar la nueva Oficina Judicial con lo que ello supone descentralización de servicios... ...si no tenemos también unos edificios centralizados. Quiere una justicia más rápida, ágil y cercana. Un código de buenas prácticas se plantea como la senda a seguir y también la mediación. Es un asunto en el que se resuelve por virtud de un acuerdo de las partes. Por lo tanto, ninguno de los dos queda insatisfecho. Los dos, al ser un acuerdo, los dos tienen que ceder algo, los dos ganan algo... ...y por tanto, no hay insatisfacción para ninguno de ellos. El expediente digital, con las correcciones necesarias, es el futuro más presente. Baltana, ciego de nacimiento y vallisoletano de adopción, amante de la música, del piano... ...confía en poder aplicar esos principios que le han convertido en presidente de la audiencia. ...una discriminación. Hoy, 27 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo... ...y por ese motivo, en Medina del Campo han organizado actividades especiales... ...como visitas teatralizadas al Castillo de la Mota, por ejemplo. También habrá entrada gratuita al Palacio Testamentario y al Museo de las Ferias. Eso sí, habrá que recogerlas previamente en la oficina de turismo. Podemos visitar la bodega más antigua de la villa, una actividad que incluye también una cata de vinos. Por cierto, que Expo Biomasa ya ha cerrado sus puertas y la ha hecho con su vida de visitantes. Estos días han pasado por la Feria de Valladolid más de 16.500 personas. Y hoy nos despedimos con la música de uno de los grupos que participan en la duodécima edición del Festival Musical Tonal. Cupido será uno de ellos, pero por el escenario de la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de la Capital... ...también pasarán Amparito, Bayuca, Egosex, La Plata, Pongo y Rocío Márquez, entre otros. Serán los días 11 y 12 de octubre. Es todo, con su música nos despedimos. Ya saben, no se muevan porque enseguida Beatriz Casado nos cuenta la previsión del tiempo... ...y después toda la información deportiva. Pasen una feliz tarde. Adiós.